Andriu Grima es un relojero y orfebre que trabaja en Inglaterra y cuyas creaciones se salen de lo corriente, como ustedes pueden observar. Tampoco sus precios son nada corrientes. Por ejemplo, esta monería en forma de brazalete se pone en las 850.000 pesetas al riguroso contado, porque Andriu Grima no vende a plazos. Y estos otros relojes con pedrería fina y diamantes suben un poquito más, andan rondando el millón y medio de pesetas. Claro es que Andriu Grima tiene en su haber un nutrido palmarés de premios y galardones, entre otros el Diamond International concedido por el duque de Edimburgo al más elegante diseño y otro otorgado por la reina y relacionado con la exportación. La princesa Ana es dueña de un reloj brazalete tal y como el que están ustedes viendo. Cuando alguien acusa a Grima de carero, éste contesta que quizá, pero que todos sus relojes son muy puntuales.